Ay mi madre, la parálisis del sueño, ay dios mío, ¿a quién de ustedes les ha pasado la parálisis del sueño? ¿A todo el mundo cierto? Bueno, a mí me ha pasado bastantes veces, ¿a ti te ha pasado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no sabes qué es eso? La parálisis del sueño es en ese momento en el que tu cuerpo por alguna u otra pesadilla se queda bloqueado y no se puede mover, te quedas inmóvil En ese momento tú estás al 100% consciente de tu entorno, puedes parpadear, puedes hablar con los clientes cerrados, pero no puedes moverte Y eso es lo que más pánico causa, porque en la mayoría de los casos, las cosas que estamos viendo o que se está presentando en nuestro sueño Porque al estar como entre despiertos, dormidos con los ojos abiertos, entre despiertos, pues es como que los sueños que estás teniendo en tu mente Se mezclan con tus ojos y te hacen llegar a creer que pueden llegar a ser experiencias paranormales Eso por lo general se produce en el sueño REM, en ese momento del sueño REM, los ojos se están moviendo muy rápido Pero es algo muy curioso, porque en la mayoría de los casos que entramos en las parálisis del sueño, tenemos un miedo absoluto Y es muy raro porque cada vez que ponemos a rezar, porque automáticamente la gente es tan sinvergüenza, tan sinvergüenza O sea que ese es el único momento en que te acuerdas de rezar sinvergüenza Claro, cuando ya te sientes que te van a llevar atrapado ahí, sí, padre nuestro, ahí tú empiezas a rezar Y está bien, porque eso activa tu cerebro y eso hace que te despiertes más rápido y que el sueño que estás viviendo se desvanezca Este parálisis del sueño puede llegar a ser muy, muy aterrador para esas personas que están experimentando esto por primera vez Pero a mí en lo personal aprendí a manejarlo, ¿cierto? Y es más, a veces me pasa que cuando estoy en la parálisis del sueño, lo que sigue allí es un sueño en el que yo puedo vivir, como vivenciar casi todo es real Y llegar a ese punto en el que mi sueño lo puedo modificar O por ejemplo, estoy en una película, por así decirse, zoneando algo que tiene que ver con Harry Potter Y estamos sacando el armario ese que sale en cosas raras Y yo puedo en el mismo sueño convertir eso feo que sale del armario en algo agradable para mí Porque ya sé que puedo controlar el sueño Pero eso no le pasa a todo el mundo, no pasa todas las veces, en algunas pocas ocasiones De hecho, me llegó a pasar unas tres veces y me gustaría saber si a ti te pasó Te voy a contar una de las experiencias que una vez me pasó Era, para los que no conocen esta historia, yo estaba acostado en mi cama Y preciso, yo siempre llevaba a un primito a la escuela, ¿cierto? Entonces yo me levantaba tempranito para irlo a dejar a la escuela Y cuando regresaba, me volví a acostar Ustedes saben que en esos momentos en los que uno tiene que levantarse para volverse a acostar Es donde más se producen las parálisis del sueño Pero yo llegué y me acosté, ¿cierto? Y yo estaba mirando hacia la pared, me había acostado de lado mirándose a la pared Y atrás de mí había una ventana Acá atrás había una ventana grande Y eran súper temprano, pero de esa ventana yo veía que venía una luz así De sol inmensa que me alumbraba Y en ese momento yo no me podía mover He escuchado soniditos de pajaritos y soniditos de viento Y también he escuchado a unos niños riéndose De una forma así como niños infantiles Como... Entonces yo decía, ¿qué es eso? Y no me podía mover Yo decía, Dios mío, ¿qué será esto? Y me empezó a dar como susto porque yo dije Es imposible que esté dando tanto el sol Si yo hace nada me acosté Era súper temprano porque el sol estuviera alumbrando así Otra que me dio una parálisis del sueño que recuerdo mucho A mí me encantaban esas historias de Monster Que era... ¿cómo es que se llama? Monster... ¿cómo se llaman esos libros? Bueno, eran unos libros que se llamaban Monstruos Algo así Y había uno en especial que me gustaba mucho Que se llama... Ah, el libro se llama Sangre de Monstruos Era una cosa como verdosa que iba creciendo Y se iba convirtiendo en un monstruo Entonces yo estaba acostado Y obviamente me dio eso de la parálisis del sueño Y yo estaba con ese que no me podía mover Y que estaba como que... Forzando para tratar de despertarme y no podía Y en eso yo empecé a ver que por debajo de la puerta Empieza a salir como el líquido ese verde Y empieza a entrar y entrar y entrar Y empieza a crecer como el monstruo verde Yo no sé, vamos a ver si les puedo mostrar A ver, si les puedo mostrar un poquito A ver, cierro esto Y les voy a mostrar en captura de pantalla A ver si les puedo mostrar Sangre de Monstruos Sangre de Monstruo 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 Este era el libro Estarán los libros que yo tenía Pesadillas, sangre de monstruos, cosas así Yo creo que por eso era que soñaba esas cosas tan horribles Pero bueno, miren La sangre de monstruo literal era algo así Si, ustedes se ve Veían como la introducción del libro Y el libro lo que mostraba era como A ver, esa imagen está un poquito feita Pero bueno, pensé que me iban a mostrar una mejor imagen Pero no fue así Y entonces el libro era así Yo creo que todavía tengo ese libro Y entonces uno veía Y había como una especie de líquido verde Este líquido verde que ustedes están viendo allí Se convertía como en un bulto Como en un monstruo raro Y claro, yo no sé si de tanto leer eso Active mi subconsciente Y al activar mi subconsciente Pues sencillamente ya tenía Que soñar Porque ustedes saben que Uno dice Pero como hago para soñar esta locura Claro Vemos tanta cosa en la televisión En las películas En las redes sociales Que están alimentando Nuestro cerebro Entonces cuando vamos a tener una pesadilla Tenemos tanto que nuestro cerebro Crea hasta unas películas Que no dice Ni en Netflix Veo estas películas Yo creo que a ustedes les ha pasado Me gustaría Que me dejaras Saber aquí abajo en los comentarios Si has tenido una parálisis del sueño Vamos a investigar un poquito Y hace dos años Todo lo que necesitas saber De la parálisis del sueño Vamos a leer un poquito esto Porque creo que esto es una de las cosas Que a muchas personas Podría quitarle un poquito su sueño Vamos a abrir este Y vamos a leer A escuchar Pero se da cuenta Que tiene alucinaciones Es decir Le dice que está Todavía un poco dormido Pero ya está despierto Ya se ve en su habitación En su cama Con su cuerpo Hay madre Pero su cuerpo no se mueve Entonces dice Hola Me ha dado un chungo a la cabeza Me he quedado Paralizado Pero ese tema Que el hombre Está explicando allí Es raro Porque yo no sé Si a algunos de ustedes Les ha pasado Que están acostados Y sencillamente vieron Su cuerpo acostado allí Díjenme saber En los comentarios Uy pero es raro Porque yo no sé Si esto tenga que ver Con lo mismo Pero a ver ¿Alguna vez les pasó Que ustedes sencillamente Están en su cama Y sienten que Al ladito de su cama Algo como que Se sienta Y que a ustedes Les da como una especie De escalofría En su espalda Porque No literalmente Encima de uno Sino Como que tú estás Acostado en tu cama Y sientes que Al lado tuyo Alguien se sienta Es raro Sigamos escuchando Lo que dice el médico No nos vamos a asfixiar Porque vamos a seguir respirando Estamos paralizados De acuerdo Claro Residencia fatal De acuerdo Pero una vez que ya Asumimos lo que tenemos No hay tanto problema Y ustedes preguntarán ¿Ya? ¿Y qué? ¿Le va a pasar esto A todo el mundo? No Sí, porque uno De poner a hablar Con la gente De este tema Y dice No A mí nunca me ha pasado Esto Y uno dice Qué raro Si a mí me ha pasado Tantas veces Entonces puede llegar A ser que Uno tiene algún trastorno O algo ¿Hay algún factor desencadenante Que hace que sea más frecuente? Sí Y claro El primero que les voy a decir Es el estrés Dirán Ah, ahí está el médico Con el chollo ese De que todo es estrés No Es que el estrés Altera las fases del sueño ¿Qué otra cosa Hace un par de semanas Vimos que alteraba mucho Las fases del sueño? El andar saltando Por las horas del mundo El jet lag Todo ese tipo de alteraciones Lógicamente Al movernos el sueño De su sitio Nos vuelve loco Porque señores El sueño Igual que el resto De nuestros ritmos Tiene que ser un poco metronómico Tiene que ser una cosa seria Claro Porque a veces Las personas Se acuestan a dormir Por ejemplo Ustedes Y están todo el tiempo Con el celular así Tic, tic, tic Escribiendo 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 Ustedes saben Que la luz del celular Pega Y te hace creer O le hace creer Al cuerpo Que todavía es de día Y eso hace que El círculo del sueño Se modifique Es tanto así Que llega un punto En que las personas Se acuestan a dormir Y Y sienten que durmieron Pero que no descansaron Y que en la mañana Se acuestan Y que descansan más Es porque su cuerpo Ya se ha modificado Y dicen también Que tomándose unos bañitos De sol El cuerpo se estabiliza No sé si a alguno Les ha pasado Que se van de pronto A otro país Como España Y resulta que en España Tienen otro horario Diferente Y Se acuestan a dormir A la hora Que normalmente Se acustaría Una persona en España Y sienten que no descansaron Porque están acostumbrados Al horario De Latinoamérica O de Colombia Un ejemplo Venga conmigo Usted Y todo el mundo Porque nos vamos a dibujar La estructura del sueño Normal a pizarra ¿Por qué necesitamos saberlo? Porque hay dos fases del sueño En la cual Es muy importante saber En qué Nos puede dar la parálisis Nosotros estamos en vigilia Y entramos en el momento persianazo Que es la fase 1 Y luego entramos en el ciclo En el ciclo Que es nuestro sueño No REM Que sería Unos 60 80 minutos Que es el no REM Y luego Un sueño más corto De 20-30 minutos Ya sin fases Continua Que es nuestro sueño REM Vamos a dividirlo REM Que son Ya les digo 20-30 minutos Luego volvemos a transitar Sin volver a pasar por la fase 1 Damos vueltas y vueltas Y en la noche Hacemos 6-7 ciclos Dependiendo del tiempo Que estemos dormidos En la fase 2 Todavía es sueño ligero Aquí nos marca El tránsito A sueño profundo Y este es muy entretenido ¿Por qué? Porque ya son las fases 3 y 4 En las cuales Mientras yo espanto La mosca de mi calva Verán ustedes Que los músculos Que hasta entonces Estaban empezando a relajarse Ya se relajan más Ojo El verbo lo he elegido bien Se relajan No se paralizan Es decir Están sueltos Pero si en ese momento Viene al niño Y choca contra nuestra cama Y nos despierta Nosotros los utilizamos Porque están relajados No paralizados Aquí tranquilamente Si soñamos Con castillos Lo recordamos Sí, ahí es como cuando Uno llega y se pega En la cabeza Para matarse Algo que le está molestando El oído Sí Raro eso Claro Pasamos la frontera Y el cuerpo dice Voy a entrar en modo REM ¿Qué quiere decir? Que es el modo activo Del sueño El cerebro está funcionando Es decir Tenemos el cerebro despierto Tenemos el metabolismo despierto Es decir Nuestro fogón interior Está funcionando Claro ¿Qué necesita el cuerpo? Que no andamos por ahí saltando ¿Qué hace? A nuestro músculo Que estaba relajado No se fía Que estando relajado No nos dé un salto Y acabemos pegados a la pared Como Spiderman Y voluntariamente El cerebro A través de las neuronas Lo inhibe Lo paraliza Paraliza los músculos Es decir No es que no tengamos inervación Es que la inervación Que tenemos es negativa Y dice Tú Estate quieto Que no quiero que te muevas Estamos soñando Muy bien Pues soñamos Sí Por eso entendemos Que cuando uno se acuesta a dormir Uno no lo amanece En el piso Porque es que Uno dice ¿Cómo es posible que en una camita Yo me acueste allí? Y ahí me mantenga todo el tiempo Claro Por eso el sueño REM Es que el cuerpo queda Inhabilitado Y no se mueve Y por eso es que Al otro día no levantamos En la misma posición O en una posición muy cercana Entonces esos sueños Nos despertamos Y no lo recordamos Pero qué pasa Si en ese momento Nos despertamos Y estamos en el momento parálisis Que es la parálisis Normal del sueño Uno se despierta Y dice Estoy paralizado Hostias Estoy paralizado Nosotros por ejemplo Por un jet lag Pasamos por la fase 1 Hacemos 3-4 minutos De la fase 2 Y sin pasar por el resto de las fases Nos vamos a la fase REM Y entonces aquí la liamos Porque nos ha faltado transitar Por todo esto El cerebro Da información de parálisis Nosotros todavía estamos Ajá Si ven Es por eso Entonces yo llegaba Y decía Bueno Me levanto Voy a dejar a mi primo Regreso y sigo Claro Entonces en ese momento El cuerpo se entró en REM Sin haber pasado Todas las etapas Y obviamente entra en la parálisis Pero lo peor de la parálisis Es cuando entra uno Con pesadilla Porque es que Si entraba sin pesadilla Pues va y venga Sí Pero cuando es pesadilla Como complicado Medio activados No hemos estado No hemos ni entrado Un sueño profundo Y estamos paralizados ¿Qué se puede hacer Si nos pasa? Bueno ¿Qué hago yo? ¿No? Yo lo que hago es Obviamente rezar Con rezar se me pasa Cuando cuento De atrás para adelante También se pasa Y cuando empiezo a pensar En que Lo que estoy teniendo Es una parálisis También se me pasa Yo creo que basta Con solo activar Un poquito más Nuestro cerebro Y ponernos a interactuar Con nosotros mismos Y eso se quita Vamos a ver ¿Cuáles son las recomendaciones Que el hombre da? Sí Porque hay personas Que se desesperan Y no saben qué hacer Y pues Muchos lo Lo Confunden con cosas Paranormales Y no descarto Esa idea Porque dicen Que cuando Hay presencias Las personas También se paralizan No sé Pero pues Estamos en eso En la comprobación Así que Déjame saber Aquí abajo En los comentarios Si a vos también Te ha pasado esto Ok Puede sobre todo Convencerse De que no se va a morir Eso es lo principal De que lo que está paralizado Es la musculatura Que él mueve Los brazos Y las piernas Su musculatura respiratoria No está paralizada Y por lo tanto Va a seguir respirando Mire siempre Lo manifiestan Como que viene alguien Y se te trepa encima Se te subió el muerto Y cosas así Esa sensación Esa sensación de no respirar Esa angustia No parálisis respiratoria No se van a morir Por lo tanto Cuando les pase Ustedes recuerden esto Y dirán Vale Estoy paralizado A ver como salgo de esta Porque realmente Respirar Voy a respirar ¿Qué tienen entonces que hacer? La parte conductual Del tratamiento Que es Voy a intentar desparalizar Es decir Voy a intentar que este cerebro Tontaina Que está dando información De parálisis Deje de darla ¿Cómo lo hago? Saltando de la cama No puedo Pues si no puedo Voy a concentrarme En el dedo pulgar E intentar moverlo un poco Y en cuanto ya La musculatura voluntaria De un dedo Empieza a moverse Se empieza a mover una mano Recupera la movilidad Y quedo nuevo Pero es que claro Obvio Si vos estás diciendo eso En un momento En el que uno está consciente Del 100% Bien Pero a veces uno Sabe que se paralizó Que tiene miedo Pero no es consciente De las acciones Que tiene que hacer Para salir Por eso es que Cuando les pasa esto Hay que repetir Y repetir Y repetir Para que el cerebro Se lo meta en la cabeza Y automáticamente Cuando pase Él ya actúe en automático Es complicado eso Claro ¿Qué tengo que hacer? Levantarme de la cama Ir a tomar un vaso leche Dar un paseín Para romper ese ciclo de sueño Y luego meterme en la cama Si me vuelvo a meter en la cama A los dos minutos De que me pase el episodio Voy a volver a tener Una parálisis del sueño Y la voy a liar Por lo tanto Tengan cuidado con esta higiene Interesante La verdad Me pareció súper interesante Son fármacos Que se utilizan Para otra cosa Pero como se ha visto Que los efectos secundarios Que producen Es la locura De las fases Del sueño Pues los damos Por ejemplo Los antidepresivos Para que Ya que tenemos El sueño De hecho una locura Locura más locura A ver si lo regularizamos Es un tratamiento No específico Pero a veces funciona ¿Y funciona en quién? En la gente Que tiene muy alterado Este patrón Y por lo tanto Tiene muchos episodios Y ya los tiene intrusivos En las siestas A la gente normal Que le pasa de vez en cuando Súper bien ¿Ustedes qué opinan de eso? Bienvenos a ver aquí En los comentarios Y recuerden No olviden que su alimentación Cierra su medicina Como en sano Y en sano Ahí nos vemos Con una de las cosas Que puede hacer Que no estemos durmiendo bien Y son Las paralisis del sueño Y los miedos A las pesadillas Nos vemos en la siguiente Y en la siguiente